Los 70 Mis viejos se fueron a vivir a la Patagonia Diez años estuvieron Y ahí nacieron mis tres hermanos mayores Luego se volvieron a Buenos Aires Donde nació mi otro hermano Y después yo La última La única mujer Éramos re jóvenes Nos pasó una aplanadora por encima Nos fuimos en el verano del 75 Y cuando llegué a Bolsón dije ¿Qué estoy haciendo en Buenos Aires? Trabajando en una línea continua de calculadoras Y mandé el telegrama de renuncia Y él acá gozaba de la vida, veía otra cosa Testimonios que empiezan a surgir Y que estamos allí compartiendo Que forman parte justamente del avance Y es el tráiler de la película Los Antiguos Modernos Película que tiene su preestreno, su estreno Esta noche a partir de las 20 En la casa del Bicentenario del Bolsón Antiguos Modernos Y la historia Y es el trato en este documental De toda una época Y justamente una historia importante Del Bolsón y de aquí De nuestra región De esa venida De ese movimiento De esa inmigración hippie Por esos tiempos Y a quien tenemos aquí en línea Es a Lucía Caplún Que es la directora La responsable de este documental Lucía, te saludamos Amile Roberto, la mañana ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien Buen día Bienvenida Qué emocionante escuchar esto Porque uno se pone Aquellos que hemos venido de afuera Nos ponemos también en la piel En el lugar De aquellos que llegaron Por esos años Dejar todo Y empezar de nuevo Sin conocer demasiado Bueno, contanos un poquito de vos Y de esta idea De retratarlo así De esta forma Sí, la idea surge un poco A partir de conocer la historia De cerca De tenerle mucho cariño A todas las anécdotas Que fui escuchando de chica Mucho cariño A El Bolsón Y a distintas personas conocidas Que son como familia Digamos Y bueno Y eran Distintas familias Amigas En general de Golondrinas Que Que son parte De mi historia familiar Y bueno De más grande Después de estudiar una carrera De especializarme En documental Con Valeria Walde Que es también La productora Y montajista De la peli Encaramos un proyecto En 2017 Que bueno Tenía como objetivo Sí Retratar un poco Esta historia De los jóvenes De los 70 Que arriesgaron Por algo nuevo Por algo Que no sabían Exactamente En que consistía Pero bueno Cada quien Tenía su objetivo Personal Pero era también Un movimiento Bastante compartido Un fenómeno Bastante espontáneo Por lo que Contaron Y bueno La idea fue Profundizar un poco En esa historia El documental Está contado Desde un punto De vista Bastante personal Bueno Eso fue Como nos fue Llevando Digamos El desarrollo Del proyecto Pero Sí Pero también Cuenta Profundiza Participan Distintos Personajes Entre comillas De De la comarca Lucía ¿Vos cuántos años Tenías Cuando decidieron Venirse Cuando decidieron Venirse aquí Tus padres Yo Yo no había nacido Nacieron mis hermanos Mayores allá Ajá Por eso Bueno También En algún punto Fue una historia Que a mí Me acompañó Durante Mi niñez Mi adolescencia Pero Solo a través De un relato Digamos Yo no lo viví Era una especie De fantasía Mía También Digamos Algo que Habían vivido Mis padres Mis hermanos Yo nací En Buenos Aires Bueno Claro Esto es lo que más Por ahí cuesta Entender ¿No? Es decir Jóvenes que Deciden dejar Absolutamente todo No hablemos del ruido No sé De la contaminación De temas que Por ahí son más comunes Hablar ahora Pero Dejar familia Dejar trabajos seguros Como este primer relato Que estábamos escuchando Renuncié Y me fui Y llegar acá Y aún no Y cuesta muchísimo trabajo Conseguir Por ejemplo Una casa Con buena calefacción Con gas Y uno se imagina Que por aquellos años Ha sido todo Mucho más complicado Venir a encontrarse Con el frío Con la nieve Con lluvia Durante mucho tiempo O sea O sea Tantas cosas Que han pasado Distintas A los que llegamos ahora ¿No? A los que llegamos después Sí Bueno Por lo que Por lo que he conocido A lo largo de los años Sí Ha cambiado bastante Las condiciones Han cambiado bastante En esa época No había Cuando fueron mis viejos Y bueno Muchas personas Desde entonces No había agua corriente O sea No había sistema Agua corriente Posible No había luz Eléctrica No había Sistema de calefacción Más que la leña Y bueno En algunas zonas Igual sí Así Bastante agreste Pero en gran parte Ya Eso ha ido cambiando A pesar de que Persistan Grandes problemas De agua Y de luz Y todo Que ya los conocemos Pero Pero bueno En ese momento Sí Era muy crudo Y bueno Un poco La película Desarrolla Cuáles eran Los ideales Que tenían Pero también Bueno Con qué se encontraron Qué dificultades Aparecieron Cuál fue El intercambio Cultural Que se dio Con la gente Que ya Vivía ahí Digamos Si no eran jóvenes Que venían de ciudades ¿No? Que sino que eran Gente que Vivía en esa zona Desde hacía Varias generaciones Y bueno Y qué impedimentos Qué conflictos Se fueron generando Para que Esos Objetivos Esos proyectos De vida En algunos En solos Otros En parejas Se interpongan Para Para avanzar Digamos Para persistir En un lugar Donde bueno No estaba todo tan Servido en bandeja ¿No? Totalmente Y con Con eso Ese cambio De vida Y ese cambio De vida Que También con lo que Con lo que Produjo En la misma Sociedad De Bolsón De ese Tiempo En ese En ese En ese encuentro De todos De todos Estos Migrantes Y venidos De diferentes Partes Inclusive De algunas Otras partes Fuera del País ¿No? El caso Tenemos Tenés allí El registro De Mike Cook ¿No? Viniendo Y también De otros Tantos Que llegaron Y que Indudablemente Cambiaron También Cambiaron La fisonomía Cambiaron En definitiva Todo Lo que Aquí Se fue Creciendo Digamos El Bolsón Y la zona De otra Manera Probablemente Sí Sí Inevitablemente Fue Un fenómeno Que Que cambió Bastante Al Bolsón Culturalmente Y bueno A lo largo De los años Vemos Cómo se fue Desarrollando Económicamente Geográficamente Pero bueno También La Una de las Intenciones También Era Descubrir Un poquito Que Un fenómeno Mundial Como fue El del Cipismo En esa época Cómo se dio En Argentina También ¿No? Con las características Propias De La época Las características Políticas Que estaban Viviendo También las personas En ese entonces Y bueno Cómo se manifiesta Ese fenómeno Que Tenía Puntos en común Con lo que pasaba En otros países Pero acá en Argentina Se dio de una forma Determinada El Bolsón Fue uno de los lugares También estaba San Marcos Sierra Era otro de los puntos Otro de los destinos Que les gustaban Los hippies Valeria del Mar También Villagesen ¿No? Villagesen Sí 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 Y bueno Dado El territorio En donde Todo eso Se desenvuelve Las características Particulares De estos hippies ¿No? Estos hippies No son los mismos Que los de California Obviamente Entonces Digamos Supongo que todos Incentivados Por romper Las mismas estructuras Que se compartían También a nivel global Pero Bueno Acá Tenemos a Nuestros hippies Y en nuestro caso En el caso del Bolsón Muchos Con nombre Apellido Conocidos Y bueno Un poco la idea Era eso también ¿No? Profundizar un poquito En las experiencias Individuales Y salirnos un poco De los estereotipos Del hippismo En general Para Acercarnos A historias de vida De personas Que fueron parte De un fenómeno Pero que también Les pasaban cosas Sentían cosas Tenían Ideales Frustraciones Y bueno Proyectos de vida Que a veces Están fuera Del control Absoluto De los sujetos ¿No? Aparece en una parte De La historia De María José Cantilo Que Vos sabés Que tuvimos La posibilidad De hablar con ella Muy poquitos días Antes de que Falleciera Cosa que Obviamente Nos tomó de sorpresa Como a todos Algo habíamos charlado Con ella Una parte de su historia También contándonos Todo esto Así que va a ser Muy emocionante Una persona Que ya no está Tato Álvarez También aparece En tu relato Así que será Hoy una jornada Muy emotiva Me imagino Allí en la casa En la casa Del Bicentenario Sí, sí Va a ser una jornada emotiva Como dicen ustedes Hay varias de las personas Que participaron Del documental Y que aportaron Su testimonio Y su punto de vista Su opinión Su buena onda Aportaron Y bueno Hemos tardado Tanto También Me siento un poco Culpable También por Pero bueno Nada Se dio así Estuvimos siete años Desarrollando el documental Y lleva Fue muy muy a pulmón Y en el caso De Tato Lo vio Tato lo pudo Lo pudo ver Lo iba chusmeando Era muy cercana A Tato Así que Tato no podía Quedar Estarse afuera Sin ir chusmeándolo De ninguna manera No Y además Mi familia Tiene un vínculo Un vínculo Muy estrecho Con Tato Y su familia Entonces Bueno Inevitablemente Era uno de Bueno Es uno de los protagonistas Del documental Lucía Sí Por favor No Continúa Por favor No No Y en el caso De María José Ella no Llegó a ver El docu Pero bueno Tuvimos entrevistas Y Y bueno Llegamos a hablar Bastante De De Esta Historia También Muy amiga De la familia Ok Sí Lucía ¿Cómo fue Digamos Cómo se pudo Empezar a trabajar Cómo Cómo encaraste La producción Cómo Indudablemente Esto Lo decía Así a pulmón Pero bueno Cómo Cómo se llega Finalmente A tener Este documental Armado De qué manera Y bueno Empezamos En el 2017 Empezamos De una forma Muy Intuitiva Y No sabíamos Demasiado Qué iba a ser Si iba a ser Un documental Largometraje Si iba a ser Un cortometraje Si iba a ser Una serie No sabíamos Lo que iba a ser Bueno Empezamos Hicimos un primer Rodaje Después de que salió Una beca Bastante Minúscula Del Fondo Nacional De las Artes Pero bueno Son incentivos Digamos Sí Como para arrancar Fue un incentivo Que también le dio Formalidad Decir bueno Dale Encaremos Y bueno Y después de eso Seguimos rodando Hicimos como 15 rodajes Más o menos Porque grabamos Muchas entrevistas En Neuquén En Bolsón En Buenos Aires En Bariloche Rastreando Distintas Personas De aquella época Y bueno Después una Tiene que recortar Mucho Así que bueno Nos llevó Varios años Hacer ese recorte Encontrar Cuál era la Historia Que estaba apareciendo En el material ¿No? Como decía La vez pasada En otra entrevista A veces El material Se muestra A sí mismo ¿No? Trabajamos con Realidades En documental Que van mutando Y que tienen Vida propia Digamos Y bueno Una tiene Cierta idea De lo que va a abordar Pero después El documental Empieza a mostrarse Por sí solo Así que bueno Eso también Lleva tiempo ¿Sí? Lleva tiempo De darle Tiempo al tiempo Al proyecto Digamos Hacerle el aguante Un poco Y bueno Y después Para la postproducción Pudimos financiarlo Con el programa Del mecenazgo cultural De Buenos Aires Eso estuvo bueno Porque pudimos Avanzar bastante Y con aportes También De personas Individuales Vía plataforma Cafecito También Eso nos ayudó Un montón Así que entre eso Y aportes propios Nuestros Fuimos avanzando De a poquito También Esta característica De que sea Una historia Familiar También Llevó tiempo De procesar De entender Qué era lo que Queríamos contar Hasta dónde contar Bueno Cuál era el objetivo Digamos Al cual queríamos llegar Así que eso también Eso también Llevó un tiempo Personal mío Como directora Y bueno Cuando te querés acordar Pasaron siete años Y lo estamos Estrenando Se está estrenando Así que contenta Contenta Porque Por haber llegado A esa instancia Que es Lo más importante De hacer una película Después mostrarla Y bueno Y que la gente Después Ojalá le guste Ojalá Sirva para Para contar Una parte De la historia De Bolsón Y bueno De inspiración El estreno Es esta tarde A las 19 En la Casa del Bicentenario A las 20 A las 20 Con entrada Libre Y gratuita Entra libre Y gratuita Yo estoy en Buenos Aires Al final No logré Aunque Aunque buscando pasajes A ver si aparecía algo barato En el último momento Al final No voy a poder estar Pero Jorge Merev Fue el que Encaró todo A pesar de mi ausencia A quien agradezco Mucho también Se copó Se comprometió Y está Está encarando todo Lucía ¿Y sabés cómo sigue? Porque para los que no Podemos verla hoy En este horario ¿Cómo se puede ver después? ¿Cómo la distribuís además? La distribución es algo Que todavía Lo seguimos diseñando Todavía no hay Pensada Otra proyección Pero seguramente La va a haber Así que lo que siempre decimos Es que sigan La página De Facebook Que es Antiguos Modernos Película Y en Instagram Somos Antiguos Punto Modernos Y ahí siempre subimos Noticias Novedades De las próximas proyecciones Y también vamos Subiendo material Contenido Cosas que han quedado Fuera de la peli Como que vamos También completando Con distinta Información Y contenido Sobre el tema Trabajado Bueno un placer Hablar con vos Lucía Gracias por habernos Atendido Un abrazo Gracias a ustedes Que anden bien Igualmente Un abrazo para ti Ahí está la autora Charlamos con ella Alguien Pues es que Estuve rondando Hace rato Alguien tenía que filmar Alguien tenía que contar La historia De estos antiguos modernos Y bueno Finalmente Ha llegado Por lo menos De esta manera También había Otras posibilidades A través de libros Y demás Pero bueno Aquí Finalmente He producido Este producto Que bueno Vamos a conocer Hoy En la casa Del Bicentenario A las 20 A las 20 Deter 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 A las 20